Hola, muy buenas a todos, yo soy Glogon de Jindani876 y hoy os traigo un bigoturriaje de cómo cocinar un pizza que quema calorías. ¿Estás harto de comer pizza que lleva mucha calorías? Sí. Bueno, ya pondré efectos especiales aquí. Así que aquí te traigo ingredientes para cocinar la pizza sin calorías. Primero, la harina. Todo el mundo sabe que la harina en gorda mucha, así que lo sustituimos por sal. ¡Así! ¡Así! ¡Así que lleno! Son 50 gramos de sal. Después echamos agua. Después, después patiremos. Un poco de... de arena. Un poco de arena por aquí, por allá. Un poco de arena. Nos mezclaremos un poco de ingredientes con ingresos para hacer ejercicio. Un poco de veneno. No. Un poco de... ¿sirope? Sí, un poco de sirope. Lo mezclaremos. Un poco de ejercicio de ingredientes. Pero si es una pizza. ¡Delicioso! ¡Ah sí! Como todos los... como... como todos los... 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 pizza que le llevar es tomate... usaremos el quecho de McDonald's. Mact- McDonald's. El mejor sitio para comer hamburguesa. le echamos todo al pecho y lo mezclaré y así quedará el pasta y mirar como se quema la caloría vamos a dejar un huevo pobre cariñita y lo vamos a dejar durante 5 minutos mira, hemos vuelto después de 5 minutos y en nuestro huevo se ha convertido algo blanquito se ha evaporado toda la cástara a que quema caloría y ahora vamos a probar el sabor seguro que está lindísimo ven Polu vamos campeonais poco esperalo soy el encargado de la cámara no de probarlo chion que tal mira como como tenito está esto te amo me jogue espera no 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 como con griego pasta está salado y dulce está salado dulce y ácido pero está rico ¡Dora! ¡Ah, sí! Se me ha olvidado y sea interesante Mejor que todo. ¡Espera aquí! ¡Listo! Azúcar, especias y muchas cosas bonitas Fueron los ingredientes escogidos para crear unas nenitas perfectas pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su poción ¡La sustancia X! ¡Así nacieron las supernenas! Y ahora con sus ultra superpoderes Un poco de pasta que tiente ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Qué desperdicio! Un poco de enjuague Y encima del bueno ¿No podías usar del malo? No tengo Un poco de así ¿O creo así? No estaba terminado ya ¡Ahora sí! ¿O le hice ese olor? No, no creo Pero esta es que una pantalla Bueno... En esta pizza no usaremos nada Así que... Vamos a cocinar esta pizza Pizza... Menuda pizza... Parece... Parece un caldo Tengo que coger una bandeja Y esto... ¡Joder! Pasta de dientes... Echamos toda esta pasta... ¡Rico, rico! Aunque parece grisico... Es algo competitivo... Como el pan... ¡Qué desperdicio! Menos mal que... Menos mal... Que la gente no está aquí... Así... Para hablarlo... Un poquito de limón... Un poquito de limón... Un poquito... ¡Wow! Que apesta... La pasta de dientes... ¡Joder! Con la pizza... La pizza más gara del mundo... Y lo meteremos... En la microondas... Al final le enseñas toda... Toda... Tu cocina... Y después... Daremos a 5 minutos... Y ahora voy a... Hacer un corte... En la cámara... A esperar 5 minutos... Y ya hemos vuelto... Y eso le falta un poco... Vamos a saltarle un poco de tiempo... Tampoco pasará nada... Bueno... Ha llegado... El momento que... Es que sabía asqueroso... Me tengo que enjuagar la pola con... Eh... ¡Qué gente crítico! Es una marca muy buena... Vamos a ver la pizza... No... 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 Eso no se hacía en el horno... Es que... Me creó una bombilla... Y... Creó una bombilla... Que todo el mundo se va a un... Que pegue... Y empieza a buscar eso... Mira que pizza tan rico... Bueno... Ya no han visto... No les de ganas de comer... Que se van a la cocina... No... 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 Así que... Bueno... He cortado un poco el vídeo... Para contaros... ¿Cómo sabía la pizza? Aún recuerdo... Mi último cliente que lo probó... ¿Querés saber cómo fue? Por... Allá... Vídeo... ¡Vídeo! 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 Así que... Si que es un ingrediente tan bueno... Y que... No es un pizza tan rico... Mira... Lo como... Sin pomitae... Mira, eh... Mmm... 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 Está lichísimo... Haced la receta... Está lichísimo... Si no tenés sirope... Lo podés sustituir... Por... Cerveza... O leche... Así que... Preparad este... Grinco... Receta... En tu casa... Yo puedo estar aquí... Yo por las manos... Grinco... Receta... En tu casa... Hasta luego... Yo soy... Claruricintari... 876... Suscríbete a mi canal... Si tiene algún que manda... No te suscriba... Ni comente... Comenta en mi vídeo... Adiós... Após... Asi... Grit Investor... Acquita... 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 Acquita...